Música Bienvenida hermana Carmencita, que bueno poder tenerla acá Estamos entrevistando a las mamitas de bendición de nuestra iglesia Y antes pues que todo, quiero decirle que la queremos un montón acá en nuestra iglesia Tenemos un montón de años de estar acá compartiendo con ustedes Y la hemos visto siempre acá bien entregada a nuestro señor Jesucristo Pero queremos conocerle un poquito más Cuéntanos hermana Carmencita, como llegó usted a los pies de Cristo Fíjese hermana que yo llegué a los pies de Cristo en una situación bien crítica Crítica le digo porque yo tenía un hermano menor y tuvo un accidente Y en ese accidente definitivamente él cuando cayó y el carro lo arrastró Le cortó la mitad de la lengua Entonces definitivamente ella no pudo hablar Pero lo peor del caso era que en esa época pues yo andaba en tinieblas ¿Por qué le digo que andaba en tinieblas? ¿Por qué le digo que andaba en tinieblas? Porque yo creía en los santos Entonces yo decía, el corazón de Jesús me lo va a amar, me lo va a levantar y me lo va a revivir El cual yo no sabía que él no podía hacer nada Entonces desde entonces a los cuatro días me cargué en su casa Entonces yo me enojé tanto con el santo Que le dije yo hasta aquí llegué con usted ¿Qué iba a hacer de hacer? No lo sabía Pero sí, siempre hay un hombre ¿Verdad? Llegó una hermana a mi casa y me invitó a una reunión Yo no quería tampoco Porque dije yo, ¿y cómo iba a estar? Si lo que yo quería, el formigado que yo quería es tanto como me lo hizo Jesús, aquí más le voy a pedir Bueno, definitivamente, hermano, me quería decir Me dice la hermana Hermana, fíjate que nosotros vamos a tener una campaña A ver, es decir, te invitamos La vengo a traer, como siempre, hoy, hoy día, lo hacemos nosotros Entonces la vengo a traer Ahí voy a llegar yo No quiero apetecer, va a empezar a las cuatro y se va a terminar a las cinco Si no, ahora, pues pasó De repente, a las cinco, ya se terminó la campaña Yo voy a ir para que me miren Y que llegué Entonces, lamentablemente, no lamento Al contrario Yo definitivamente estoy agradecida Entonces, llegué Y entonces se había terminado Estaban en el llamado ¡Ay, me agarré la hermana! Ahí, pero miren Allí, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo De allí para acá Yo lo he dejado Porque hoy, si sé Salí de las ciencias A la luz Y es también que el Señor Jesucristo Me tendría Así es Amén La gloria de Dios Gloria a Dios Una pregunta más, mi hermana ¿Cree usted, como madre Que es muy importante poner en las manos de Dios A todos sus hijos en oración? No, hermana Que es la base principal La oración es la que da La sabiduría y el tenimiento ¿Verdad? Porque solo Dios es el que da Es sabiduría y el tenimiento Entonces, la oración de las madres Son las que cuentan Cuando dice también Podemos ver El salmo 21-27 Donde dice que es la madre Que le pide al Señor Que le dé buena su salida Y su entrada Entonces, podemos ver Hermana, que la oración Es la que nos conduce A donde quiera que nos sufre Amén Hermana Carmencita Regálenos un consejo De vida A todos los que le estamos oyendo En este momento Para la gloria de Cristo Aquellas personas Aquellas jóvenes Jóvenes Que no han recibido a Cristo Pero es que lo reciban Que con Él van a tener Vida eterna Que con Él van a poder Hacer las cosas Que a Él le agraden Y los que ya lo tienen En su corazón Que pongan en práctica Que no se alejen de Él Para que Él lo lleve Por el camino recto Que conduce a la vida eterna Amén Gracias, hermana Carmencita Por estos minutitos Que nos regalan Le agradecemos Que nos acompañe En este momento Conociendo A madres de bendición Como usted Que Dios le bendiga Amén